bienvenidos a dinámica los bolitos señores se lo prometí, lo prometí es deuda, como no podemos grabar el programa del lunes tenemos que traer casi desde aquí tenemos que grabarlo aquí queríamos pedir obviamente disculpas por el sonido claro si ustedes lo notan ya aquí hay un poco de eco un poquito un poquito pero no podíamos dejar de entregarles este 11 vs 11 que venimos desde el lunes que según lo recopilado se supone debe de estar uno a uno se supone yo gané el de la liga española se supone mujer tú pusiste a Geves y tú pusiste a Marbarra que no está en la liga debería ser descalificado automáticamente pero vamos a darle un chance y hoy venimos pero como un señor yo puedo decir que ángel lo ganó el de la premia es que tú ni siquiera tenías un señor para eso que fue una victoria rotunda me ataque mejor que el de él pero el resto del equipo mejor bueno obviamente no pero bueno vamos hoy con la serie A debería ser el de ese parte pero nosotros normalmente como quiera ser el de mundial o sea de todos los equipos de liga argentina yo voy a poner a gallardo de entrenador pero bueno pero vamos a eso después empecemos con la serie A empecemos con la serie A 11 vs 11 de la serie A portero y defensa recuerden que estos son los valores de transfer market correcto y los dos tenemos un total de 300 millones 300 millones entonces dime tu portero y tu defensa ok vamos ahí un y uno te digo el portero o tú me dices tu portero bien o tú prefieres que yo yo prefiero que tu portero y tu defensa ok en portería el mejor portero de la serie A el año pasado Samir Handalovic por solamente 2 millones de euros oh dios mio yo sé que se ríe porque Handalovic es top 3 portero de la serie A ¿toco? wow Handalovic no es titular de su selección porque está black oye eso oye eso porque está black Handalovic es el mejor portero serbio bueno porque está black tu tienes el mejor portero de tu selección yo tengo 100% de tu portero serbio y tengo 100% el mejor portero de la serie A ok vamos a ver ya llegaré o sea ¿cuándo fue la última vez que es Handalovic su último decisión? no acabas Loppa se va a dejarlo y me dice bueno el tu último decisión de este año no me acuerdo pero bueno ta sigue portero yo estoy jugando recordarles yo estoy jugando una 3-4-2-1 lo hice en respeto a la liga italiana en conmemoración a la liga italiana en el que jugaban con tres centrales entonces mi primer central el central que va por la izquierda tengo a Roger Ibáñez de la Roma el brasileño centralazo oye centralazo espectacular que fue titular indiscutible en la Roma de Mo o sea que espectacular central por el medio de los mejores centrales en la historia sería Bonucci por 6 millones es cierto pero la diferencia de su que está complementando la defensa de tres mientras que su que estaba solo en la defensa de dos claro y central por derecha tengo al titularísimo con el inter de brig por 28 millones tu defensa tu defensa en total debe tener una edad combinada como de 30 años no 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 si uno con que anda menos eso tiene 100 años conmigo Roger Ibáñez tiene 23 creo 22 Bonucci tiene 30 no sé cuánto y de Luis tiene 28 29 100 entonces tú vas a decir lo que hace largo del medio campo ahora lo puedes ahorrar como tú quieras medio campo medio campo entonces tu portero y tu defensa ok mi portero y mi defensa como siempre ya es costumbre es obviamente mejor que la de mi compañero Luis mi portero el mejor portero de la Serie A el mejor portero de su país como el tuyo que ni siquiera el mejor portero de su país es Chesney de la Juventus no sé de que él se ríe cuando su jugador tiene 42 años en la portería ustedes saben que no puedo ver que Chesney ni siquiera va a ser titular de la temporada claro que sí Perín le va a quitar el ciclo no 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 pero Chesney actualmente está lesionado y por eso no es titular Perín va a quedar titulado Chesney por 15 millones de euros o sea que hasta el mismo transfer market sabe que el jugador es mejor porque vale más a ver prueban eso está poniendo un jugador de lesionado a su equipo o sea que ya tú pusiste un tigre de Turquía en la liga española por lo que defensa defensa yo juego 4-2-3-1 ok que creo que es la formación que vence al 3 y pico que él tiene de hecho el campeón de la Serie A la temporada pasada ya jugó 4-2-3-1 pero bueno cuál es mi defensa por la derecha por la derecha no sé cómo no tener al colombiano cuadrado por 8 millones de euros no te lo puedo criticar porque lo tienes en tu equipo lo sé cuadrado por 8 millones de euros gran jugador ya tuvo una gran temporada pasada y eso simplemente el mejor lado de la derecha de la Serie A. Estoy de acuerdo. Mis centrales de Miral por 25 millones de la Atalanta, creo que es. De la Atalanta, sí. De la Atalanta, gran jugador, jugador que es muy prometedor y que simplemente que funcionaría mucho de eso tu defensa de tres. Sí. Es un crack. Buena lección. Acompañado por otro brasileño, pero que no es el brasileñito ese de la Roma. El más criticado. O sea, tú ni siquiera pusiste el mejor central brasileño de la Serie A, que obviamente es Bremer, de Torino. Por 35 millones de euros, que fue el mejor central brasileño de la Serie A. Bueno, lo que pasa con Bremer, que también lo tuve entre mis opciones, es que es más caro que Roger Ibañez. Y mejor jugador. Y, no, además de eso, él no es zurdo. Yo quiero un central zurdo, por eso es como el Roger Ibañez. Claro, tú sabes quién es zurdo. Nada más, hey, que tú pusiste el otro de la Premier, que no fue mejor, que mi Thiago Silva. ¿Y cuál era el otro de él? Thiago Silva y... Mati. Mati. O sea, tú pusiste Nathan Ake, como tú le dices, pero bueno. Sí, pero lo peor es que me criticaron a Nathan Ake, y él está siendo titular, con el Chico. Claro, porque la muerte está lesionado. Y es Don Samick. Tú tienes que ver más fútbol. Hey, tú no estás viendo fútbol. No, 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 permiso. Es un parche. Y mi lateral izquierdo, mejor lateral izquierdo de la liga, Teo Hernández, por 55 millones de euros. Chega todo el dinero en la defensa. Chega todo el dinero. Mi defensa mejor. Vamos a medio campo, dime de tu medio campo. Entonces, estoy jugando con dos en el medio, uno más defensivo, el otro un poco más adelantado, y los dos carrileros. Está raro eso, vamos a decirte. Uno más de este chico, y los dos más adelantado. Tú puedes decir con tres, cuatro, dos, uno. No, el tres, cuatro, dos, uno son dos box to box. Usualmente, pero hay uno que baja más. Pero en esta situación tuya, tú tienes uno más atrás y uno más adelante. No, no, no. Y los dos en el medio. Trácticas disfuncionales. No, no, no. Es que no me engañen lo que estoy diciendo. Uno baja, porque tiene esa habilidad más defensiva, y tiene esa salida del balón, mientras que el otro no va a llegar con el ataque. Es fácil de perder. Entonces, el más defensivo, el que nos ayuda a sacar el balón jugado, es ni más ni menos que el mejor pivote de la Liga Italiana. Campeón en la temporada pasada de la Liga Italiana. Sandro Tonari, por 50 millones. No lo puedo explicar, ¿verdad? No lo puedo explicar. Él no funcionaría en un 3, 4, 2, 5, 7. Funcionaría perfectamente. Pero no lo puedo explicar. Funcionaría perfectamente. Y espérate, espérate. Porque lo mejor es el que lo acompaña. El mejor centrocampista italiano. Nicolo Varela, por 70 millones. Con el mercado. Te gastaste el dinero, pero con el mercado. Infectable. Entonces, por los carrileros, como ya mencionaba. Ese Nicolo Varela no fue, le sacaron un tarjeta no, allá en el Madrid de la temporada pasada, que no pudo mantenerse. Sí, el mismo Nicolo Varela que se trae indiscutible con Insane, y lo era con Conte, esa es la misma manera. ¿Tú dices el mejor médico a mi citaniano? Sí, el mejor que vea. Sí, pero sin duda. Sin duda. Está raro si usted dice. Sin duda. Carrilero derecho. Ya lo que he mencionado, tengo cuadrados por 8 millones. O sea, por 8 millones, tú no puedes poner otro carrilero. No, ya tú sabes. No puedes poner otro. Y por izquierda, tengo un carrilero, que tiene, jugando, toda su carrera, en la Serie A. Digo, no toda su carrera, pero, cuando estuvo en la Serie A, jugaba con el Atalanta. Y ahora, digo, la temporada pasada, si te recuerdas bien, lo fichó el Inter. Robin Gosses. Muy buena, muy buena. Un jugador por 28 millones. Ese es mi centro del campo, y carrileros. Ese es mi centro del campo. Es súper. Ok, mi carrilero es un hombre lo tuyo, lo hemos jugado por el mismo, y tenemos a Tornales, que es mucho mejor que los niños. Y tu medio campo, Tornales y Varela, es muy bueno. Muy tonto. Pero, disfuncional. Que al final, es lo que importa, para ganar un partido de fútbol. ¿Cuándo los tres suban? Está bien. ¿Cuándo los tres suban? Ahora, doble pivot. Doble pivot. Grandes jugadores. Jóvenes. Yo no cometí el error, que cometí en las dos partidas pasadas, que los tiene de viejos. No, aquí necesito felicidad, necesito un momento. Gracias, señor. Mi doble pivot. Anguiza, por 30 millones, de Napoli. Juan Guadal, estuvo cedido en el... En el fútbol. En el fútbol. Y ahora está enseñando un nivel increíble, señores. Vean, el Napoli, Anguiza, con el joven, nuevo talento, Benacer. Ok. ¿Acer? ¿Qué tal es mío? ¿No es cierto? Sí, Benacer. Metí un golazo, la jornada pasada. Argelino. Argelino, una de las mejores videocampistas de la Serie A, juventud, promesa. Benacer, por 30 y tres milagros. Ahora, podemos dar los décoros, que mi medio de campo es mejor. Tonari, Valera, son más recanguícesos, no sé. Bien, ese me va. Sí, pero, pero, mi media punta, claro, stop. Yo tengo dos media punta. Yo tengo peregrini, stop. Ok, bueno, son peregrini de la arena. Peregrini, muy top. Mi capitán. Por solo 45 millones de euros, que es, para mí, el mejor medio campista a las dos pandillas combinadas. Nah. Nah, no lo va a dejar. Nah, y capitán. Entonces, ok, tu ataque, vamos a hablar del ataque, la parte importante. Ok, entonces la parte importante, el ataque, el que va a conseguir los goles, para este gran equipo, son, dos media punta. El primero, también campeón con el mila de la temporada pasada. Español, magia pura, Brahim Díaz. Pero, no puede ser Brahim Díaz, que no hizo bien, hasta diciembre, que después del COVID, no volvió a ser jugador, de hecho, fue hasta banca de mila la temporada pasada. Pero, es como abrazo, tú vas a criticar a Brahim Díaz, de verdad. O sea, Brahim, tú vas a criticar de la plantilla, entre los nuevos goles. Pero Brahim, o sea, Brahim ahora mismo, está tratando de recuperar su nivel, pero Brahim Díaz. ¿No le recuperar? Sí, porque Brahim Díaz después del COVID, fue otro jugador. Entonces, el titular ahora mismo. Entonces, el titular, acuérdate que termina con Brahim Díaz, el de Bélica, que fue en la misma posición de Brahim, porque Brahim ya, literalmente, él es la más joven, la primera parte de la tablada, después del COVID, él no volvió a ser el mix. Entonces, el titular, el titular indiscutible. Y ya tiene goles y asistencias, que es lo peor. Claro, pero la gimna de ese mes, eso fue un juego. La gimna ha sido el mix, pero bueno. La gimna que él me critica Brahim Díaz, pero el otro, si él me lo critica, ya yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Ah, 17. Tengo, al estelar fichaje, de la broma del Mourinho, Pablo Dybala. Que la última vez que Pablo Dybala, hizo una temporada, fue Dublín, ¿en qué? Nah, ustedes saben que no. La temporada pasada, ya fue buena. No, y gran jugador, gran jugador. Gran jugador, no es buen dictador. Gran jugador. Entonces, esa es mi doble línea de Mediapunta. Entonces, ahora Ángel lo va a hacer, su sexenio. tú me lo dirías, si tú juntas a ganar. Ah, también digo el delantero. Sí, claro. Y delantero, pues, ¿a quién llega a poner delantero? Al Capo Cagnaneri, de la Serie A, la temporada pasada. Chiro Immobile. Gran jugador. El mejor delantero italiano. Sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, ustedes yo tengo un inquipazo, pero, nada, nada. En verdad, con el tema de Mediapunta, o sea, tu equipo es muy disfuncional, le voy a decir. No. Porque tú sí te habrás mil días, y a Dybala, que a los dos le gusta cortar desde la derecha, hacia adentro. O sea, que en verdad es disfuncional el equipo. Pero bueno, no sé si nuestros oyentes, tienen esa base y como, pero tú, para mis oyentes, que son tácticos, que de verdad saben de tu bolsame, que es un equipo disfuncional. El leo, el leo, o sea, mi no sé, es tan bueno, o sea, mejor que el de él, que el leo es de que mi equipo no funciona, para que ustedes crean que... no, 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 yo tengo mis tres atacantes. Exacto. Por la derecha. Ajá. Por la derecha tengo a Graham Di María. Bien, me gusta. Por veintis, por doce millones. Por doce millones. Yo lo tenía, pero como al final me quedé con media punto, en vez de extremo lo quité. Pero oye, no, no voy a criticarte de Di María. Di María es mejor que Di Bala, totalmente. Que Braille, que Di Bala, tan ahí. Es mejor que Di Bala, totalmente, y eso literalmente, todo argentino lo sabe. Lo estoy de Sile. De Sile. De Sile. Eh, Di María, por dos millones de euros, el segundo mejor jugador argentino, actualmente. El segundo mejor jugador argentino, o sea, que el primero Messi. El primero en Cali. Vamos a tirar claro. Ah, con Messi. Por la izquierda, promesa de la Serie A, jugador que hay que ver esta temporada del Napoli. Me voy a mojar con su nombre, pero eso es adorado de Georgia, creo que no le ha estado, el baile. el baile. Se llama Kivicha. Señores, qué promesa de la Serie A. Ya la compió la temporada basada, en X, en X, pero esta temporada, señores, vean, lo de él es un jugadorazo. Ahora, tú ves, como no se quiere decir. Kivicha es para Skelia, que él es mejor que Braking Díaz. No, tú ves, eso es lo que iba a decir. Ahora estamos, Dima de malo que Di Bala, Braille es mejor que Craché, Baxi. claro, así que no. y de lo de él, como no, el mejor delantero de la Serie A, actualmente, Chile Inmobile. claro, es que, Chile Inmobile, creo que no lo dijo el presionista, ¿cuánto es? 27 millones de dólares. por 27 millones, oye, Chile Inmobile es una gana, es una gana. una gana, mi total es de 300, yo, al límite. mi total es de 225, y los otros 5 millones, se lo voy a dar a Angelo, para que me ha resumido del campo, la verdad es que tengo que ayudar, ¿eh? señor, ha sido un placer, muchísimas gracias, espero que te guste la dinámica, lo sé. dejen en los comentarios, por favor, ¿quién ganó? yo. porque no nos queremos que dame la duda, ya saben que lleva el de la española, el ganó la premia, ¿quién ganó la serie? ¿cómo? yo creo que no, mira, yo siempre he sido honesto, cuando yo creo que a Angelo ganar, y la verdad es que mi equipo es mucho más, que el de Aria. tu medio campo, tu único jugador, que son obviamente más de colomino, son Varela y Donal, ya luego de ahí, mi once completo le ganó el tuyo, entonces. queda con el, ¿cómo se llama? Chessy, por encima de Handal, pero bueno, pero Handal Rich, opiniones, ¿no? pero Handal Rich, pues, en el siglo XXI, 88, en el siglo XXI, 86, lo bajando, pero bajando sus lejeras, y encima, ya todavía acabando, se queda con un tigre que acaba de llegar de Georgia, que promete, te lo he comentado. ahí ya tú estás, o sea, ya ahí tú estás, criticada porque, crítica, porque no sabes que no va a hablar, pero no es mejor que ahora ir, no es mejor que ahora ir, nada, no es verdad, ni nada. Señores, muchísimas gracias por todo, los subbolitos, y nos vemos, en el comentario, y nos vemos, mañana, porque esto suave, no, mañana, mañana activos, en la noche, para mí, sale el episodio, ganamos muchas cosas, nosotros estamos ganando, y ahora mismo, está libre por ganar 2-7-0, 7-0, y estaba el Cristal Palo ganando 2-0, al final, digo, le voy a tener un reviso, está 2-2, hay que ver cómo quedó, y el United Canal San Pablo, entonces, también, para finalizar, recuerden, seguirnos en nuestras redes, hemos estado esta semana, muy activos en Twitter, Mr. Angelo Valdés, y VAPG 2002, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo, sé yo, dudo ser, tengo que cambiarlo, pero sí, activo en Twitter, y ya nos vemos mañana, entonces. y ya nos vemos,